Infinito Hoy cuando caiga la noche Tú y yo volveremos a vernos Entrégate completa Toda la noche entera Quiero verte encima de mí Hace tiempo que no te sentí así Cuando estás con él piensas en mí Solo entrégate a mí Quiero verte encima de mí Hace tiempo que no te sentí así Cuando estoy con él solo pienso en ti Pienso en ti Me haces suspirar siempre que te tengo cerca Cuéntale a tu novio que lo hacemos en la alberca Dile que eres la tuerca Que le falta a mi tornillo Si te dejas sola yo soy quien te quita el frío Baby you're so fine Piena como el wine Si te sientes horny don't worry Just hit my line Esta noche I'll make you mine I love the way you grind Lo hacemos otra vez Después le damos rewind Me manda la foto del baño de espumas Con la evidencia de lo que se fuma Relaja su cuerpo, agita la mente Como en la montaña se perde su ambiente Estamos cubiertos de mucha neblina Viste de rojo, pasión se aproxima Mi suplemento, su vitamina Ojo de furia como una felina Hoy cuando caiga la noche Tú y yo volveremos a vernos Y entrégate completa Toda la noche entera Quiero verte encima de mí Hace tiempo que no te sentí así Cuando estás con él Piensas en mí Solo entrégate a mí Quiero verte encima de mí Hace tiempo que no te sentí así Cuando estoy con él Solo pienso en ti Pienso en ti Cuando estás con él Piensas que soy yo El que te hace el amor Cuando estoy con ella Pienso que eres tú A quien le doy mi calor Y así es que vivimos Imaginándonos como nos comimos Por dentro sufrimos Porque ocultamos lo que sentimos Mi cuerpo te extraña Las ganas que tengo de tenerte son muchas Yo sé que tú quieres Lo noto en tu voz por cómo se escucha No lo viencerme esta noche Escapate Que quiero matar las ganas de tocarte De pie a cabeza voy a besarte Y cuando yo agarre no voy a soltarte Hacer el amor como la primera vez Que yo así te estuve en mi cama Tu cuerpo me llama Quiero escucharte diciendo que me amas Tuviste tres meses Cuando sientes que mi ego se crece Vamos a recordar viejo tiempo Esta noche mamita ¿A ti qué te parece? Hoy cuando caiga la noche Tu y yo volveremos a vernos Y entrégate completa Toda la noche entera Quiero verte encima de mi Hace tiempo que no te sentí así Cuando estás con él Piensas en mí Solo entrégate a mí Quiero verte encima de mí Hace tiempo que no te sentí así Cuando estoy con él Solo pienso en ti Pienso en ti ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!